Me marca el sonido y este disciplino sin sentido Si lo pides a la banda de la banda que abrira de su destino También está pasando a tu camino y a ir a la suerte A mi estar en el mundo, a suerte, estaba de niño y suerte No es tan bonito, tampoco soy alto, pero soy bonito La droga que me gusta, que me deja bien a ver en el carrito El piso fue todo en esta roja, a la montera El dolor de la banda que se dio, que no se acelera El piso fue todo en esta roja, a la montera El dolor de la banda que se dio, que no se acelera El piso fue todo en esta roja, a la montera El dolor de la banda que se dio, que no se acelera El dolor de la banda que se dio, que no se acelera El dolor de la banda que se acelera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!